Música Línea 1 del metro de la Ciudad de México La línea 1 del metro de la Ciudad de México Es la primera línea de metro en ser construida e inaugurada y asimismo, la más antigua de la red Entró en operación el 4 de septiembre de 1969 Siendo la segunda línea de metro de América Latina Detrás de la línea del subte de Buenos Aires en Argentina, en el año 1913 Tiene un total de 20 estaciones unidas por 18,83 kilómetros de vía De los cuales 16,65 kilómetros se usan para servicio y el restante para maniobras Todas las estaciones están construidas de forma subterránea Excepto observatorio, que se ubica en solución superficial Su color distintivo es el rosa mexicano Esta línea hace correspondencia con las líneas 5, 9 y A en la estación Pantitlán La línea B en San Lázaro La línea 4 en Candelaria La línea 2 en Pino Suárez La línea 8 en Salto del Agua La línea 3 en Balderas Las líneas 7 y 9 en Tacubaya Y en el futuro, con la línea 12 en Observatorio La línea 1 es la línea con mayor afluencia de la red Registrando un uso total de 131,653,415 pasajeros en 2021 Historia La línea 1 fue inaugurada el 4 de septiembre de 1969 En un tramo de 12,66 kilómetros Que comprendían 16 estaciones entre Zaragoza y Chapultepec El 5 de septiembre se abrió al público El 11 de abril de 1970, se inauguró el tramo Chapultepec-Juanacatlán El 20 de noviembre de 1970, se extendió el tramo hasta Tacubaya El 10 de junio de 1972, se extendió hasta Observatorio Siendo esta la estación terminal de esta línea en el sector poniente Finalmente, el 22 de agosto de 1984 Se inauguró el último tramo de esta línea, Zaragoza-Pantitlán Proyecto inicial El primer proyecto línea 1 surge por medio de un proyecto de Monoriel Presentado por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en los años 50S El proyecto la presenta partiendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Y concluiría en los terrenos de la delegación Azcapotzalco El proyecto fue cancelado debido a que era riesgoso Debido al tipo de suelo de la Ciudad de México Curiosamente este trayecto fue reutilizado para la línea 4 del Trollebus Que va de Boulevard Puerto Aéreo a El Rosario Con la llegada de Gustavo Díaz Ordaz a la presidencia Bernardo Quintana a Rioja El entonces presidente de Ingenieros Civiles y Asociados, ICA Presenta un nuevo proyecto de un tren metropolitano con tres líneas iniciales El cual fue aprobado En este proyecto la línea 1 partiría del bosque de Chapultepec Y terminaría en el circuito interior Boulevard Puerto Aéreo Al poco tiempo se modificó levemente el trazado Proponiendo dos terminales definitivas Observatorio al Poniente y Zaragoza al Oriente Una particularidad especial de esta línea Es que en el tramo observatorio Juanacatlán fue construido en una solución combinada De túnel de cajón a doble profundidad y túnel circular profundo Construido a base de una solución a base de dobelas Ya que aún no se tenía masificado el uso de tuneladoras Ni el nuevo método austríaco Ello también implicó la construcción de la estación Tacubaya En una solución denominada edificio sepultado Donde la planta alta tiene los accesos a taquillas De modo que los niveles 1 y 2 Tendrían distintos alojamientos comerciales y administrativos Mientras la planta baja a mayor profundidad Es la que contendría los andenes y la vía de servicio Asimismo, por la densidad de la roca Y al estar al pie de la Sierra de las Cruces En ese punto es que se puede observar dicha vía Con tipo de construcción a túnel profundo El primer tramo de la red que contó con uno Además de tener curvas más cerradas Y pendientes más pronunciadas Que justificaron el uso de rodadura neumática Ampliación a Pantitlán En los años 80S La línea ya estaba completada De acuerdo al proyecto original Sin embargo se proponen las líneas 4, 5 y 6 La línea 5 partiría de la estación Zaragoza Hasta llegar al Instituto Mexicano del Petróleo Pero los ingenieros detectaron problemas Al conectar la línea 1 y 5 en Zaragoza Por lo que deciden llevar la línea 5 más al oriente En la zona de Pantitlán Y ampliar la línea 1 desde Zaragoza Hasta la terminal de la línea 5 Cierre en 2022 Recientemente se anunció que la línea 1 Del metro de la Ciudad de México Debido a la remodelación de la línea En el primer semestre de 2022 Según Guillermo Calderón Director del metro de la Ciudad de México El avance va bien Está en proceso la ingeniería de detalle Son 550 MDT ya invertidos Esto es hacer una nueva línea Y a veces más difícil que hacerla Es hacer esta reconversión y modernización Dijo El proyecto original contemplaba cierres en dos etapas De Pantitlán a Salto de Agua De Julio de 2022 hasta Marzo de 2023 Y de Valderas a Observatorio a partir de Marzo de 2023 Dentro del plan de modernización Se contemplan los siguientes puntos Adquisición de 29 trenes nuevos Menor tiempo de espera Menos retrasos Sustitución y modernización de vías Sistemas eléctricos y electrónicos Sustitución del pilotaje automático PA-135 por seguimiento de trenes Basado en comunicaciones CBT Material rodante Para el inicio de operaciones de la línea 1 El STC asignó 26 formaciones MP-68 mismas Que establecieron el estándar de 9 carros Y 150 M de longitud Asimismo años más tarde Se introducen las formaciones NM-73 Serias A y B mismas Que durarían el servicio en la línea Hasta 1994 Las formaciones francesas Alstom modelo MP-82 Se introdujeron en 1985 Tras la ampliación hasta Pantitlán 1985-1994 Para ese año también se introdujeron Las formaciones NM-83B Fabricadas por la empresa mexicana Con carril Mismas que tienen la mayoría de flota en la línea Para inicios de los 90 La línea tenía en servicio Las siguientes formaciones NM-73A MP-82 y NM-83 Para 1994 El STC compró 15 trenes Fabricados por CAF El modelo N-92 Estas formaciones ya poseen una mejor vista interior Mismas que siguen en servicio en la misma línea Estas entraron en sustitución del modelo MP-82 Mismo que fue reasignado a línea 8 Para el 2000 CAF rehabilitó 4 formaciones MP-68 Con el mismo tren motriz de los N-92 Mismas que se incorporaron a servicio activo Durante ese periodo no hubo grandes cambios de material rodante Y solo había refuerzos esporádicos de convoyes de las clases NM-79 y NM-83A Estos últimos se terminaron quedando en la línea Al concluir la entrega del material NM-02 Sin olvidar también refuerzos esporádicos de material NC-82 Para la década de 2010 Un par de formaciones NM-83B Fueron trasladadas a línea 9 Para efectos de refuerzo en dicha línea De igual forma 10 formaciones modelo NM-16 Construidas por CAF Se entregaron poco a poco desde marzo de 2019 Por lo tanto el material rodante actual Se compone de los modelos NM-16 Y en un futuro de NM-22 El tren NM-22 Es un nuevo tren que proviene de República Popular China Y que está fabricado por CRRC El tren del país Y que está fabricado por CRRC